hola qué tal amigos y amigas de mi río verde nos encontramos en esos momentos en el club fest 2019 que se encuentra aquí en la arena r3 a un costado de la carretera federal 70 estamos viendo en estos momentos la elevación de los globos aerostáticos son más de 10 los globos que se encuentran aquí dando este espectáculo muy singular en esta región son ya varios los globos que se encuentran ahorita en esos momentos ya en el cielo algunos globos ya ya despegaron ya se encuentran en el aire otros apenas están todavía e inflándose pero va a ser un espectáculo muy bonito cuando ya veamos todos los globos juntos en el cielo les recordamos que este es un evento 100% familiar todavía está a tiempo si no ha venido a disfrutarlo pues láncese véngase con su familia con sus papás con sus niños porque todos son son bienvenidos no además hay muchas otras atracciones que pueden disfrutar como gastronomía la gastronomía típica de aquí de la región también habrá espectáculos musicales con diversos grupos van a estar todo el día aquí en el arena r3 y ¡Gracias! 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 Y bueno, pues vemos cómo continúan elevándose los globos, que son más de 10 globos aerostáticos. Les repetimos, se encuentran aquí en la arena R3, a un costado de la carretera Federal 70. Si usted no ha venido a disfrutar de este evento, pues véngase con toda su familia. Van a estar aquí todo el día. Y bueno, pues, amigos, los dejamos con este video. Les recordamos que sigan visitando nuestra página, nuestro fanpage en Facebook, y así como nuestro sitio web www.miroverde.com, donde podrán encontrar las noticias más importantes de Río Verde y la Región Media. Muchas gracias.